365 días con el Papa Francisco Reflexiones del Santo Padre para renovar nuestro corazón y transformar nuestras vidas. Jesús en su pasión apenas habló solo dos o tres palabras necesarias, pero no es un silencio triste. El silencio de llevar la cruz no es triste, es doloroso. A menudo, muy doloroso, pero no es un silencio triste ya que el corazón está en paz. Lo que acá nuestro querido Francisco nos quiere invitar es que todo dolor tiene su causa y el porqué, pero solo Dios lo sabe. Ese dolor no se puede evitar. Lo que sí podemos evitar, como dicen los psicólogos, es el sufrimiento. Es cómo llevamos esa carga. Cómo somos capaces de poder ponerlo a los pies del Señor, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todo lo que nos angustia, lo que nos frustra. Porque a veces hay dolores físicos, como también hay otros tipos de dolores que vamos cargando en nuestro ser y en nuestro corazón. Pongámosle a los pies del Señor y que Él nos enseñe cómo llevar nuestros dolores con esa alegría que viene del Espíritu Santo. Señor Jesús, Tú puedes ver todo el mundo, cada hombre y mujer que habita esta tierra y conoces cada corazón. Y Tú bien sabes de las cruces, tan pesadas que carga millones de hermanos. Hoy no te pido que las quites la cruz, sino que descubran que Tú estás junto a ellos, ayudándoles a cargarla para que ya no sea tan pesada. Y así, a pesar de la cruz, ya no tengan tristeza, sino que comiencen a tener tu paz y tu alegría. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.